El hombre araña es un personaje muy querido dentro de Marvel, creo que hablar de sus orígenes sería un error garrafal puesto a que todos ya lo sabemos, Peter Parker, pese a ser un simple adolescente, demostró tener lo que se necesita para enfrentar al mal en varias ocasiones, dentro y fuera del cómic. Tuvo muchas series y películas, pero hoy solo hablaré de las versiones que hemos visto en el cine, pues hasta el día de hoy se sigue debatiendo sobre qué versión del hombre araña en el cine es mejor. El Demente Parker, el Peter Parker Hipster, o quizá el ahijado del señor Stark. Así que sin más, ni más, este es mi análisis a cada versión del hombre araña en el cine. El hombre araña de Sam Raimi, es quizá el más leal a los primeros cómics del personaje. Hasta el momento es la única versión con más películas. Este Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, tuvo algo que los otros tienen en poco calibre, una torpeza increíble. Pues el papel de nerd secundaria y trabajador mal pagado le caían como anillo al dedo a Tobey. En los primeros cómics, específicamente los de los años 70, se nos mostraba a un Peter Parker muy inocente que trataba de equiparar su vida de estudiante con su vida de superhéroe a toda costa. Claro que eso no fue tarea fácil y en este Peter Parker eso se mostraba mucho. Cuando salió la película de Sam Raimi no habían muchos fans del superhéroe, después de la película fue cuando la gente se sintió identificada con él y le dieron el cariño que hasta el día de hoy tiene, tanto para Tobey como para el hombre araña de los cómics. Fue por eso que casi todo el mundo lo ama, aparte, uno de los problemas que tuvo este hombre araña fue la edad pues en los cómics el hombre araña tiene unos 18 años, 16 cuando le picó la araña, pero en la película se nos mostraba a un Peter Parker algo maduro puesto a que Tobey tenía unos 30 años al interpretar al personaje. También algo que hunde a este hombre araña es la tercera parte, que si bien fue la más taquillera de la trilogía, no hizo lo que las otras dos películas hicieron. Dar villanos creíbles. El Duende Verde se originó porque Norman Osborn necesitaba un proyecto para salvar su empresa, el Doctor Octopus se originó porque, aparte de ver morir a su esposa, nadie creía en su experimento, ni mucho menos en él luego de algunos eventos, y peor aún sabiendo que sus brazos le lavaron el cerebro. En la tercera parte Venom solo se originó porque un sujeto perdió su trabajo y su novia gracias al demente Parker. El hombre de arena se originó forzadamente pues Flint Marco adquirió sus poderes en un accidente y es motivado a pelear con el hombre araña porque no le dejaba conseguir dinero, claro que es algo rescatable por ser indirectamente el asesino del tío Ben, pero no es suficiente. Sin embargo, pese a estas cosas nuestro héroe de Sam Raimi fue el primero en aparecer y el que más nostalgia le trae a muchos, además no todos los héroes tienen a Bruce Campbell en sus películas. La banda sonora de este hombre araña es también algo resaltante, pues la música de inicio en cada de sus películas es reconocida por todos. Otra cosa a destacar es el desarrollo de personajes, tanto los secundarios como los principales, incluyendo a los de la tercera entrega. No cabe duda de que a pesar de estar demente, y a pesar de que algunas secuelas fueron canceladas por decisiones ajenas al personaje, este hombre araña está en lo más recóndito de nuestro corazón, o al menos en los corazones de los que crecieron con Toad y Maguire. Este fue el demente Parker, el primer hombre araña y por lo que se ve, el más querido. Este hombre araña es quizá la oveja negra en este análisis, las razones las diré más adelante. El hombre araña de Andrew Garfield es casi similar al de Toad y Maguire, este hombre araña es un joven que también acaba la secundaria, tiene algunos problemas de acoso escolar y se fija en la chica popular del colegio. Hasta aquí es el parecido con la versión de Toad y Maguire, la diferencia es en el humor innecesario y forzado que se le dio, no lo hacen ver nada natural. Lo que también lo hace diferente es la esencia del chico hipster que no quiere saber nada del mundo, su forma de vestir lo dice todo. Pero esto quizá no deba ser muy importante porque el estereotipo del nerd ha cambiado con el pasar del tiempo. Pero lo que destacó de él en la primera película es un poco el villano, el Dr. Connors, un hombre que quiso dejar de sentirse extraño por no tener ambos brazos inyectándose un suero que elaboró con el padre de Peter Parker, ese suero lo convirtió en un monstruo que lo volvió loco por el poder. Lamentablemente en la segunda parte se perdió mucho de lo que mencioné, Peter Parker aquí tiene un look de ganador, completamente distinto a lo ya visto en la versión anterior. Los villanos fueron forzados y poco desarrollados, y como no esperábamos esto si se anunció que serían 3 los villanos, 4 si es que el sujeto que vimos al final de ambas películas hubiera tenido más protagonismo. También debo resaltar que este Peter Parker simpatizó con algunos fans por ser algo diferente y por intentar ser lo más leal al cómic, creo que la razón por la cual este Peter Parker no fue tan querido es porque en su creación, Sony tuvo mucho que ver ya que quería hacer algo similar a lo que está haciendo Fox con los X-Men, un universo propio. Pero por intentar hacerlo perdieron mucho dinero. Sin embargo, algo que destaca en este Hombre Araña es su música, ya que es un poco más moderna que la versión de Toby. También debo admitir que ambos trajes son sorprendentes, más aún por tener como complemento a las lanzaredes, pues el Hombre Araña no bota las telas arañas de sus manos, sino de estos mecanismos que él hizo en la secundaria. Al menos este Peter Parker tuvo un buen desarrollo, al igual que algunos personajes. Solo que no fue muy aprovechado en su momento, ni muy respetado por Sony. Es por estas razones que a Andrew Garfield lo considero una oveja negra en este análisis, intentó ser algo diferente a lo ya visto en cómics y en la trilogía de Sam Raimi, pero esto solo funcionó en la primera entrega. Además, esta versión salió unos años después de la trilogía de Sam Raimi, lo mejor hubiera sido darle un pequeño descanso para que la gente simpatizara con él, pero creo que esto pudo evitar que veamos al siguiente Hombre Araña. El último Hombre Araña que veremos es quizá muy diferente a los otros dos, las razones aquí sobran. El Hombre Araña de Tom Holland es el que tuvo el camino más difícil hacia nuestra estima, ¿por qué? Pues porque ya estábamos cansados de otro remake luego de lo decepcionante que fue la última entrega del Arácnido. Cuando se anunció el ingreso de este a Marvel se generó mucha expectativa. Luego de confirmarse un cambio de este en Civil War yo personalmente fui a verlo para saber si sería diferente o igual a los ya vistos. Lo que vi fue un Peter Parker algo inseguro de sí mismo, pero con la misma intención que los anteriores. Luego de su enfrentamiento con algunos Vengadores supe que este es más relajado y no tan serio como con los otros, incluso le costaba dejar de serlo, y si en 15 minutos vimos esto, imagínenselo en su propia película. Allí vimos a un Peter Parker algo inseguro pero con la mentoría del señor Stark, vimos como su vida de superhéroe le trajo problemas en su rutina diaria, incluso vimos que pese a estar en problemas no dejaba de lado su carisma. Claro que este Peter Parker es criticado por no tener un traje leal a los cómics ni mucho menos a una tía May algo mayor. Pero en mi humilde opinión creo que esos cambios fueron necesarios porque ya no estamos en los primeros años de la década de los 2000 ni mucho menos en los 70s. Además para verlo diseñar su traje sí o sí se debía ver como lo pica la araña, se hace arrogante y por ello matan al tío Ben, ver eso en serio cansa. Por eso es que apruebo estos cambios. Algo a resaltar de este hombre araña es su química con otros héroes, con sus amigos y con el villano, el buitre está a la altura de Loki, y eso los convierte en villanos destacables dentro del UCM. Claro que si hay algo malo en él es su insoportable nemesis, Flash Thompson, en las anteriores entregas nos dieron a un Flash abusivo y poco tolerante, pero aquí nos entregaron a un sujeto odioso, quejumbroso y que en cualquier momento podría explotar la escuela, bueno al menos no lo vimos por mucho tiempo. Seguramente se estarán preguntando si hicieron bien en hacer más joven a la tía May, en primer lugar la actriz tiene 50 años pero no lo parece, además no tiene mucho sentido poner a una actriz al borde de los 70 años pues este Peter Parker es más joven que los anteriores, aparte de que aún no acaba la secundaria. Cierto, no parece un nerd completo como Tobey ni mucho menos un hipster como Andrew, pero si tiene la pinta de un milenial con superpoderes. También es un vengador, o bueno iba a serlo hasta que cambió de parecer. En resumen, este Peter Parker puede vanagloriarse por conocer a los vengadores, casi ser parte de ellos, tener un villano destacable, tener una tía Milf, tener casi la vida de un ganador, y lo más importante, ser un héroe más humano pues al igual que los héroes de Netflix, este Peter Parker también demostró tener sus problemas internos. Sin duda alguna, es un hombre araña con mucha suerte y mucho cariño. Ya analicé a cada hombre araña, pero si tuviera que elegir entre alguno de ellos estoy seguro que estaría dotando entre Tobey Maguire o Tom Holland. Dejo de lado a Andrew Garfield porque para ser sincero, él dejó mucho que desear en su interpretación del arácnido, más en la secuela. Tobey tiene la torpeza y un poco de la humanidad del hombre araña original, además de ser el primero que vimos en el cine. Pero Tom Holland es una versión más moderna y leal a los cómics recientes del personaje, también es un candidato para los vengadores, cosa que Tobey no será jamás. Sin embargo, ambos tienen carisma, ambos demostraron un poco de humanidad en las acciones que realizan y ambos también tienen escenas memorables. Ustedes díganme en los comentarios cuál creen que es el mejor hombre araña, yo seguiré dudando entre Tobey y Tom, a menos que Tom Holland demuestre muchas proezas en futuras películas. Bueno amigos eso fue todo en este vídeo, espero que les haya gustado, pero si no entonces están invitados a compartirlo con sus enemigos. Eso me ayudaría mucho. Les aviso que estuve de vacaciones estas semanas y por eso el canal estuvo algo activo, pero las vacaciones se acabaron por lo cual verán mis nuevos vídeos de vez en cuando. No se sorprendan recuerden que esto nos pasa a todos. Bueno amigos las reglas siguen sin alterarse, si son nuevos no se preocupen, aquí las entenderán. Clickear el vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales para más contenido, y si gustan para lolis legales. Pueden enviar sus saludos para el canal, tanto para The Sam Rules como The Sam Rules Beta, no se arrepentirán. Pasen por The Sam Rules Beta para vídeos como este. Les recuerdo que tenemos cuentas en Dailymotion y The Diantart. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!